¡Buenos días! Mi nombre es Laura Roya y hoy voy a hacer una tarta de queso japonesa que os va a encantar. Llevamos poquitos ingredientes y es súper fácil de hacer. Así es que, Anillo, os digo ingredientes. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la tarta de queso japonesa son tres yemas con sus tres claras, un poquito de zumo de limón, una levadura, azúcar, queso crema light, un poquito de leche, un molde, una mariposa, maicena y una pizca de sal. Comenzamos con la receta. Está bien encubido, con lo cual, con la cocina guillada podemos hacerlo súper fácil. Lo que se nos pide es un recipiente de unos 20 o 22 centímetros, forrado con papel de hornear. Y también nos pide un recipiente más grande, que he cogido este, y tengo agua hirviendo dentro. Lo que vamos a hacer es ponerlo al baño maría. Entonces, tenemos todos los ingredientes preparados y el agua también. Comenzamos con la receta. Lo que vamos a hacer es la mariposa. Le ponemos la mariposa. Tres claras de huevo. Treinta gramos de azúcar. Un pellizco de sal. Colocamos el tubulete en la tapa. Y ahora lo que vamos a hacer es cuatro minutos a velocidad tres para montar esas claras. Sabéis que para montar las claras tiene que estar el vaso totalmente limpio y sin nada de grasa. En cuanto le caiga un pedacito de yema, ya esas claras no van a montar. Entonces, el vaso súper limpio y las yemas, que no haya ni un solo trocito de yema en las claras, porque si no, no van a montar, ¿vale? Y os enseño el resultado, que la verdad es que es fantástico. Seguimos con la receta. Retiramos la mariposa. Y ya están las claras montadas en un bol. Aquí tenemos el col. Y las ponemos en el bol. Totalmente a punto de nieve. 50 gramos de azúcar. 250 gramos de queso bajo en el gas. 3 llenas de huevo. 50 gramos de leche 30 gramos de maizena 1 cucharadita de levadura química en polvo como medio sobre o así 30 gramos de zumo de limón colocamos el cubilete en la tapa y 10 segundos a velocidad 4 porque vamos a mezclarlo seguimos con la espátula para que la pasta y los ingredientes los bajamos un poquito volvemos a colocar el cubilete en la tapa y otra vez a velocidad 4 porque vamos a seguir mezclando un poquito y ahora nos dice que vertamos el contenido del vaso en otro bol entonces ya tenemos los huevos el de chavar ya tenemos el punto pero ya tenemos aquí Y nos va diciendo que vayamos incorporando las claras, poco a poco, en movimiento del envolvente. Vamos poquito a poco, envolviendo las claras. Para que no se baje. No sé si me veis, un poquito lejos la cámara, pero es lo que sí. Solo dando vueltas y vueltas, movimientos envolvente, para que no se baje la claras. Esta semana que tenemos en la delegación de Badajoz, de Thermomix, tenemos la semana del queso. Y hoy, pues me ha tocado un. Y la receta que he elegido, pues ha sido esta, que es buenísima, está muy rica y bueno, es distinta. A los bizcochos que es tradicional, que nosotros normalmente hacemos, o a la tarta de queso que hacemos, pues un poquito que varía. Vamos a ver qué parece. ¿Ven? Un trocito. Ahí. Pues ya lo tenemos. Y esta la mezcla. El molde reservado. La vamos a poner aquí. Y colocamos dentro del otro molde. Lo ponemos aquí con el agua hirviendo. Y lo llevamos al horno. Lo programamos de 40 a 45 minutos. A la vuelta os enseño el resultado. Mirad qué bonito se ve. Bueno, pues ahora ya lo saco del recipiente y os enseño el corte cuando se enfríe, ¿vale? Bueno, y este es el resultado de la tarta japonesa de queso. Espectacular. Me工 vs. Cuando se enfríe, se crea sur el ratito, ya lo sp通o, ya lo saco de por mierda, ya lo saco de concentrón. ¡Gracias!